hola qué tal bueno espero que estéis todos y todas muy bien y hoy os traigo un vídeo de una tienda que ya habíamos visto en vídeos anteriores que se llama urbez deals por aquí arriba os estaré poniendo el enlace a la tienda de todas maneras ya sabéis que en la cajita de información os pongo el enlace directo a la tienda y el enlace a los productos que os voy a enseñar y bueno en esta ocasión tenéis os hago un vídeo de punto de cruz y en un vídeo futuro pues os pondré uno de puntos diamantes porque esta tienda tiene pues de las dos cosas tanto punto de cruz como punto diamante el punto de cruz os recuerdo que es todo kit impresos y que unos kits serán en 14 ct y en otros en 11 en 11 ct que eso a la hora de que vosotras compréis lo tenéis que tener en cuenta el count de la tela o lo pone todo muy detallado en el título de cada uno de los productos yo en esta ocasión os voy a enseñar dos kits en en 11 ct son dos kits de esa colección que a mí me gusta tanto de la niña y el perrito creo que estos dos diseños son muy creo que son muy muy nuevos que los han sacado hace muy poco y yo cuando los vi bueno 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 me enamoré y vamos a ver bueno mira estos son los dos kits uno viene en una bolsa de estas de plástico que hace un ruido tremendo y el otro viene en una en una de estas así y bueno vamos a ver vamos a ver primero este que bueno así a simple vista por lo que veis bueno pues no veis absolutamente nada ya sabéis que este no estos tipo de kit yo no sé por qué pero no nos pone así fotos grandes del proyecto pero bueno a ver es lo que es lo que hay a ver si por aquí en algún sitio tu miramos la foto del proyecto sino de todas maneras así mira aquí aparece la foto de este kit mirar mirar qué cosa tan preciosa tan preciosa la niña ahí con con su perrito inseparable que está debajo de un árbol y bueno es como si la niña le estuviera contando algo al perrito y bueno pues el perrito está ahí insimismado viéndola escuchándola y bueno la verdad que tiene un es una fotografía tan bonita que me la me da mucha tranquilidad no sé si es por los colores no sé por qué es en la niña está como a ver qué os da el reflejo la niña está como por debajo debajo de un sauce creo y bueno me dan tranquilidad es como si estuviera pues eso ensimismada en sus pensamientos no sé la verdad que es que me da muchísima tranquilidad está esta fotografía y bueno pues ya sabéis que estos kits los los gráficos vienen así se ven muy bien lo que pasa que el único inconveniente que yo le pongo es que bueno pues el simbolito es pequeño pero bueno como la tela nos viene impresa esto simplemente pues no así un poco nos serviría un poco de guía mirar veis a ver si hay aquí como otro animalito no la verdad que no lo sé no sé parece que aquí hay como un conejito o algo así no sé la verdad que no puedo decir porque no lo sé y a ver este proyecto trae un total de 41 color y ya está se hace todo a cruces completas y en esta ocasión este se hace cruces completas a tres hebras porque como una ida 11 la ida 11 a tres hebras y bueno os voy a enseñar mirar os voy a enseñar cómo viene esto viene así mirad oh es que colorido más bonito y viene así vamos a ver bien bien todos los colores que trae y luego ya os enseño la tela empresa bueno nos trae este pompón con ese dedal con un enhebrador y con estas agujas que estas agujas yo no sé de qué número son no sé yo las veo un poquito gorditas pero quizás es que a lo mejor hay que utilizar estas porque al llevar tres hebras pues no sé cuando lo pruebe yo os diré si utilizo esta o utilizo otras y mirad nos viene esta bolsita de estos churritos como yo los llamo que tanto me gustan a mí que son hilos que no cogen en el organizador es decir que estos hilos que corresponden a nuestro organizador cuando se acaben pues reponemos con estos que colorido tan preciosos y ahí veis nos pone el número donde lo tenemos que colocar pues este es este es el número 4 veis ahí pone 4 pues tendremos que colocarlo en la posición 4 del organizador este pone 38 pues este va en la posición 38 del organizador bueno pues estos son los hilos extra y luego mirad 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 que colores tan súper llamativos qué bonitos son qué bonitos son y bueno ya los verdes estos aguas así me parecen espectaculares pero espectaculares y bueno mirad todo el hilo que trae y bueno lo bueno también que tiene esta marca es que ya nos vienen los hilos colocados nada más que tenemos que tirar de la hebra bueno pues los hilos los pongo por aquí y ahora os voy a enseñar no os he dicho las medidas a ver si las vienen por aquí esperar un momento bueno pues este no pone las medidas pero bueno creo que mide 50 por 70 o una cosa así a ver si aquí lo pusiera no no lo pone pero bueno es 50 por 70 y mirad mirad no sé si lo estáis viendo bueno lo voy a poner así mirar es eso por aquí mirad que bien se aprecia la niña el perrito y esto que creo que no sé si será un conejito o algo así la verdad que este no lo veo yo que tenga mucho confeti quizás bueno la parte de aquí de arriba del árbol pero vamos que se ve súper 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 bien porque el cuadradito ya sabéis es más grande de lo normal y se aprecia fenomenal y se aprecia se aprecia fenomenal además ya he visto algunos he hecho y quedan muy 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 chulos quedan pues eso un tipo así tapir que quedan muy 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 bonito bueno pues este es uno y ahora os enseño el otro que creo que también es muy novedoso voy a recoger este y vuelvo ya estoy aquí de nuevo y el segundo vamos a ver este me parece también una auténtica monería mirar vamos a ver primero el gráfico a ver si nos viene una fotito que si nos viene mirar aquí mirar qué cosa más graciosa la niña y el perrito en la cocina y claro como el perrito se comprende que desde el suelo no puede ver bien lo que está haciendo la niña pues nada pues hay subido a una banquetita y a ver están preparando la comida y bueno pues es una comida muy sana porque como podéis ver la niña en la mano tiene una zanahoria y mirar ahí arriba en la campana extractora está su amiga la ardillita que también sale muchas veces con ellos en muchísimos proyectos y bueno la verdad es que tiene un colorido es un colorido así muy tenue muy tonos pastel bueno salvo salvo el suelo que a mí personalmente me gusta mucho mirar este es el gráfico así y así a ver si pone por aquí la medida bueno no la pone pero tiene un total de 38 colores se hace todo cruces completas a tres hebras porque este también es a ida once bueno yo creo que todos estos de la niña y el perrito creo que todos son a ida once yo todavía no los encontré si los queremos impresos todavía no lo he encontrado que en a ida catorce pero bueno tampoco viene mal tener entre manos también un proyecto en a ida once para descansar un poco un poco la vista y mirar vamos a abrirlo para que veáis como viene mirar viene así pues como el otro lo voy a enseñar bien trae su bolsa de churritos que como podéis observar hay unos churritos más gruesos que otros será porque bueno porque en uno se necesitará más cantidad de hilo que otro a las que vienen súper bien estos kilos esos churritos y bueno pues aquí tenéis estos dos colores y luego tenéis estos que también son muy 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 bonitos mirar qué tonalidades tan bonitas bueno deciros a ver que esto es un hilo que está por aquí que son los dos de la misma marca habéis visto y bueno pues este es igual que el otro que que vienen ya los hilos colocados nada más que para tirar de la hebra mirar también trae una buena cantidad de hilo que yo creo que tendremos hilos suficientes de todas maneras para el 2021 en mi mente está empezar uno de uno de ellos y os voy a enseñar lo que es la teleempresa este mide lo mismo que el otro 50 por 70 y este sí que sí que sí que es súper 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 facilísimo este sí que que apenas tiene mirar veis apenas tiene confeti este es de los súper fáciles este es nada más que cruces 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 bueno todos pero que no que no tiene que no tiene apenas confeti yo creo que va a quedar muy 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 bien mirar cómo se aprecia de bien la niña el perrito y la ardillita mirarla qué mona y bueno mirad ahora lo acerco para que veáis que mirad qué bien se ajusta el símbolo a la cruz y bueno ya sabéis que este a medida que lo vamos bordando se va viendo el avance pero no observamos del todo del todo el color que tiene el proyecto una vez bordado hasta que no lo lavamos vale o sea que hasta que no lo lavéis no os asustéis porque claro como está la tinta debajo del bordado pues también hace que cambie un poquito el color pero una vez que se lava no os asustéis porque queda espectacular y bueno estos son los dos kits que os quería enseñar de la página urbesdeals pasaros por allí que tiene un montón de kits muy bonitos y nada espero que os hayan gustado estos dos nuevos proyectos que os he presentado a mí personalmente me parecen súper lindos y me encantan y nada que espero que os hayáis estado un ratito entretenidas que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós y y y y y